bienvenido bienvenido mi querido seguidores a este su canal cocinando con sabor mire hoy vengo a hacerle un buen pan frito un buen pan frito míralo ahí este buen pan me lo regaló mi papá allá a su casa y tiene una mata me regaló ese buen país bueno lo hace a mis suscriptores como se hace un buen pan frito que algunos no saben así que no tengo tripos va a poner la cámara así que trae presentándole proceso paso por paso ahora vamos a lavar nuestro buen pan bueno ya le dimos una lavadita ahora vamos a partirlo no sé si lo hago entero porque para mí para dos personas este es un buen pan estaré poniendo una imagen más clara de buen pan aquí para que ustedes vean ahí como pueden ver ese buen pan pero éste se me puso así como lo puse en la nevera con ese colorcito pero son verdecitos bonito vamos a picarlo miren ya lo picamos en dos vamos a seguir picando para que sea más fácil de pelar y sacarle esta parte la parte no se come solamente la masa y aquí quitamos esto y la cáscara la cáscara se las retiramos así que vamos allá ahora encontré una ayuda para que ustedes vean mira lo partilla en en dos partes vamos a vamos a pelarlo utiliza un pelado de papa ves que que dice wow super bien un pelado de papa miren bien y rápido les recomiendo que utilicen un pelado de papa para que le quiten la cáscara miren vamos a seguir el proceso ahí está pelado miren como quedó vamos a seguir pelando este super bien así se evita cortarse con el cuchillo para que le haya y más fácil no lleva la masa tampoco contra la papa bueno ahí está peladito ya quitamos la cáscara ahora vamos a hacer lo mismo con este vengamos ahora bueno mi gente vamos a quitarle la parte de adentro que esto es como el corazón de buen pan con mucho cuidado que no se vayan a cortar un poco incómodo pero hay pasito ustedes se lo quitan miren ahí yo se lo quité ahora lo vamos a partir de forma que ustedes lo puedan freír fácil mirenlo ahí ahí están partidos para freír vamos a hacer lo mismo aquí y vengamos ahora ya ustedes saben vamos a quitarle corazón a este también por si no lo vieron bien esa es la parte de adentro que no se come de buen pan hay dos diferentes tipos de buen pan uno que es de gran y otro de masa este de masa vamos a quitarle es la parte de adentro que no se come eso no se come eso es como la semilla de buen pan que están ahí eso no se come lo quitamos y partimos en forma de freír como si fueran plátano en trozos y así sucesivamente ahora lo vamos a echar a nuestro caidero a freír con suficiente aceite y ustedes verán el proceso ahora en el sartén vamos a subir una parte primero y después vamos a subir esta vengamos ahora aquí lo tenemos picadito ya nuestro buen pan el aceite está calentando pueden ver calentando el aceite ya casi lo vamos a agregar ya agregamos una parte mire mi gente ahí está ya vamos a dejarlo ahí unos 5 minutos de cada lado a fuego lento para que no se le quemen queden sabrosos ahí ya le dimos vuelta del otro lado ya mire como se van quedando estos se hacen como los plátanos eso es fácil de hacer el buen pan picado como usted lo quiere el tamaño que usted desee mientras más pequeño mejor porque así están más rápido y así sucesivamente ahí está el buen pan sigamos el proceso bueno mi gente ya pasaron los 10 minutos 5 de cada lado le dimos vuelta ahora le vamos a hacer como los plátanos lo vamos a machacar así que ustedes saben vengamos ahora miren como quedan como si fueran plátanos machacadito pasamos por aceite un poquito para sofreír bien y listo ahí quedó el buen pan eso parece plátano y sabe a plátano frito también muy sabroso y bueno mi gente después de voltear el buen pan lo machacamos recuerden y así porque quedó después lo sofreímos después de machacado y así quedó y así quedó nuestro buen pan mire vea así quedó y ese es nuestro plato mirenlo bien de salami un poco de cachuc y el buen pan ahí está fácil y rápido de hacer el buen pan un poco de cachuc pues y